14 de junio, Orleans. Nuestro rescate de Orleans fue un fracaso para los ingleses, pero uno menor. Todavía conservan la mitad de Francia. Ya son semanas de inactividad, mientras los consejeros del Delfín siguen debatiendo. Juana se irritó por el retraso y reagrupó a su ejército. No habla de otra cosa que de su misión de devolver a los ingleses al mar. La determinación de Juana es titánica. A su estandarte han jurado lealtad bandidos y truanes que se han convertido en patriotas y héroes. Entre ellos está Legir, un gigante con armadura que alienta a sus hombres a base de puños e improperios. Habrá muchos cráneos que romper para Legir en Paté. Paté es la entrada al Valle de Loira. Los ingleses lo mantienen bien vigilado. Mientras las huestes de Sir John Fastolf arrasan con los campos cercanos. Juana nos conduce a capturar castillos ingleses en Paté. Sin embargo, hay que evitar a Fastolf mientras sus veteranos no superen en fuerza. Legir desea matar a alguien. Con estos barcos, cruzaremos el río Loira y haremos frente a los navíos de guerra ingleses ¿Kate? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Libre! ¡Certe! ¡A la batalla! ¡Buen Joua! ¡Oh, yeah! ¡Libre! ¡Buen Jure! ¡Oh, yeah! ¡Certe! ¡Libre! ¡Dá! ¡Oh, yeah! ¡Buen Jure! ¡Certe! ¡Libre! ¡A la batalla! ¡Oh, yeah! ¡Azón! ¡Certe! ¡Libre! ¡Oh, yeah! ¡Certe! ¡Buen Jure! ...Dá! ¡Keyyé! ¡Buen Jure! ¡Maperu! ¡Buen Jure! Terra! ¡Maperu! 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 ...Maperu! ¡Maperu! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién es? ¿Marró? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Veremos cómo les va a tus caballeros contra nuestros arcos largos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Y a mí los atacan nuestros castillos! ¡Ya basta! ¡Me encargaré de Juana de Arco! Opino que esta campesina debería volver con las ovejas. ¡Voy por ti, Juana de Arco! ¿Señor? Encontró los Amro ingles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vas a esto! ¡Vas a esto! ¡Vas a esto! ¡Has y todo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Boterman! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso fue todo! Los ingleses devolverán el Valle del Loira a los franceses. ¡Otra victoria para Juana de Arco! ¡Pate rompió el mito de que Inglaterra era invencible. Nuestros hombres sabían que podíamos ganar si actuábamos con astucia y determinación. Los ingleses son un enemigo implacable. Sus largos arcos han diezmado cargas de caballeros franceses una y otra vez. Y por si fuera poco, ahora nos enfrentamos a enemigos en ambos bandos. Los consejeros del Delfín conspiran contra Juana, celosos de su creciente renombre. Rezo para que Juana cumpla su misión divina antes de que los consejeros del Delfín la traicionen.